Muy buenas tardes, comenzamos nuestro programa Sevilla TV y hoy tenemos que comenzar, Manolo, con política porque este próximo domingo 23 de julio son, como todos saben, las elecciones generales y tendremos aquí con nosotros en unos minutitos a Juan Ávila, que es el que encabeza la lista del Partido Popular pues en esas elecciones de cara al Senado. Y también, Manolo, te traigo un reportaje que te va a encantar porque es de comida, claro está. Como te gusta. Y es que hemos estado en el restaurante Macaroni para ver cuál es ese secreto de que sea considerado uno de los mejores restaurantes por su pizza, es uno de los mejores del mundo, Manolo. Y en la última parte del programa tenemos que hablar un poquito de la actualidad que trae los pantanos de nuestra provincia y concretamente los del consorcio de Aguas del Huesna. Vamos a hablar con su director técnico, con Raúl Carrasco, para ver en qué situación está y cómo está ese aviso de pre-alerta porque los embalses están bajo mínimo. Así que de todo eso vamos a hablar aquí en Sevilla TV. No se vayan. Pues comenzamos ya con nuestro programa Sevilla TV y tenemos que hablarles de las elecciones generales que en pocos días, el 23 de julio, pues van a tener lugar. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, en este caso el candidato que encabeza la lista por el Senado, por el Partido Popular de la provincia de Sevilla, en este caso Juan Ávila. Vamos a ver cuál ha sido la trayectoria de este político que ya está aquí con nosotros para hacerle esta entrevista a ver cómo lleva esos días previos a las elecciones generales. Juan Ávila es el candidato que encabeza la lista del PP al Senado por la provincia de Sevilla en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Carmonense de nacimiento ha trabajado como empresario local y ha tenido mucha representación en la vida social y cultural de su pueblo y de la provincia. En 2003 comenzó su trayectoria política como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Carmona y de 2007 a 2011 fue portavoz del Grupo Municipal Popular. Desde 2011 es alcalde de Carmona, revalidando en estas últimas elecciones la alcaldía por cuarta vez en el municipio carmonense. Hay que recordar que encabezó una de las listas de las primarias a la presidencia del Partido Popular de Sevilla, celebradas en el año 2021, que disputó con la entonces presidenta Virginia Pérez. Juan Ávila encara estas nuevas elecciones con ilusión y con las ganas de trabajar por un país mejor. Pues ya lo tenemos aquí, ya tenemos al candidato del Partido Popular, Juan Ávila. Muchísimas gracias por este retito porque supongo que serán días muy ajetreados. Bueno, primero va el buenos días y muchísimas gracias de corazón por darme la oportunidad de invitaros a este edificio tan emblemático, tan bonito. Me ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo y en un medio tan fundamental, ¿no? Porque yo creo que también los medios de comunicación son fundamentales a la hora de la vida diaria, ¿no? Y mucho más con lo que nos estamos jugando ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, estos días, como me preguntaba, pues, bueno, muy ajetreados. Lógicamente las campañas son así. Esta, pues, todavía un poco condicionada, ¿no? Por las circunstancias, por el calor, por la premura. Pero, bueno, yo creo que tenemos que estar a las circunstancias y lo más importante es que el ciudadano perciba realmente cuáles son los programas del Partido Popular y que nos tenga cerca, como así estamos haciendo los dos equipos, tanto Juan Bravo como número uno al Congreso, como parte de mi equipo, hemos ido los dos de forma conjunta por toda la provincia de Sevilla, hablando con empresarios, con sectores sociales, con ciudadanos, en fin, haciendo nuestro trabajo y, además, haciéndolo con muchísimo cariño y muchísima responsabilidad. ¿Cómo encara la campaña Juan Ávila, el candidato número uno del PP al Senado, en este caso, por la provincia de Sevilla? Pues yo la he encarado desde el primer momento como yo soy, con muchísima responsabilidad, pero también con muchísima ilusión, porque para mí la ilusión es el mejor o mayor motor que tiene el ser humano para cumplir los objetivos, ¿no? Si a eso le añadimos trabajo, humildad, que es lo que siempre trato de transmitirle a todo el equipo y tener los objetivos claros, pues, yo creo que, sin duda, estamos buscando ese éxito, ¿no?, que debemos lograr el día 23 de julio, porque estamos convencidos que nuestro proyecto político con un presidente como es Alberto Niño Feijóo, es, yo creo que el tándem perfecto, junto con nuestro partido, para darle un cambio, ¿no?, a este país, sobre todo y muy importante que los españoles tengan, no solamente el presidente que merecen, sino también el presidente que necesitan. Hablando del país, ¿cómo ve? ¿Qué visión tiene? ¿Tiene usted del país y sobre todo los problemas que atañen a los sevillanos? Bueno, nos tuteamos, ¿no? Sí, bueno, si usted me lo permite, yo le tuteo. Claro que sí. Mira, yo la primera vez que me hicieron esta pregunta, le contesté rápidamente, ¿no?, porque los alcaldes somos pieza fundamental de la sociedad, pues somos la política más cercana al ciudadano. Yo le pregunto siempre al ciudadano, ¿cómo veis la gestión, no? Entonces, a mí me dicen, gente, hombre, si hablamos de cómo está la luz de hace cinco años, cómo está el gas, cómo ha subido toda la cesta de la compra, cómo hemos afrontado la deflación del IRPF, cómo afecta a la vida diaria, efectivamente, está mucho peor que hace cinco años. Por tanto, yo creo que cada examen, y eso yo lo asumo cada vez que llegan unas elecciones, eso es un examen para los políticos, para tu proyecto, y lógicamente este examen está suspendido y además muy deficiente por parte del gobierno de Sánchez, pero no porque sea una opinión interesada política hoy, sino es lo que realmente piensa la calle y además los hechos están ahí, ¿no? Si hacemos esa pregunta, pues uno percibe cuál es la realidad del país en este momento y más concretamente la provincia de Sevilla. Juan, ¿cómo crees que puede acercarse también el Senado, en este caso, a la vida diaria y la vida cotidiana de todos los vecinos? Porque es algo como que nos resulta muy lejano algunas veces, ¿no? Pues yo creo que es muy acertado por parte de mi partido, y lo digo con absoluta sinceridad y sobre todo con absoluto respeto, ¿no? Que un alcalde, que yo entiendo que represento a los alcaldes de la provincia, que represento a los concejales, que representan la mitad de un partido, tenga representación en la Cámara Alta. La Cámara Alta tiene las competencias lógicamente de segunda lectura legislativa, ya sabéis que legisla el Congreso, se pasa al Senado para su lectura, ahí su aprobación, pero también tiene una competencia territorial extraordinaria. Y ahí es donde se pueden presentar muchísimos problemas que atañen a la provincia de Sevilla. Si quieres hablamos de transporte de sanidad, hablamos de infraestructura, pues claro que sí, para mí va a tener una especial motivación, ¿no? Yo es que lo entiendo así, es como, bueno, en un ayuntamiento se puede trabajar. El que quiere trabajar, trabaja en el ayuntamiento, en la Diputación, en el Senado, en el Congreso. El que se preocupa de su ciudadano lo hace igualmente en la institución que esté. Pero hay que tener un proyecto político y hay que tener una exigencia. Y yo, eso sí, de las cosas que más agradezco, tengo la suerte, está en el Comité Nacional, como representante también de la provincia de Sevilla, y desde que empecé a tratar a Alberto Núñez Feijó, ¿no? Ya desde el ámbito laboral, ¿no? De trabajar en los días que nos vemos, preparar las reuniones. Me alegré muchísimo porque tiene una forma de hacerlo muy parecida a la mía, con toda la modestia parte, ¿no? Es una persona súper trabajadora, es una persona con una disciplina, no se lo podéis imaginar, bueno, viene de haber llevado el Insalud, de haber presidido Correo, de haber tenido cuatro mayoría en Glecia. Viene con la lección aprendida, tiene 61 años, un hombre con experiencia, un hombre con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, yo creo que estoy muy ilusionado porque el Senado puede ser un portal, ¿no? Un trampolín para la provincia de Sevilla que necesita de muchísimas actuaciones que llevamos años demandándolas y, por supuesto, tengo la obligación, cómo no, de que como representante de toda la provincia, tengo la obligación y la responsabilidad de que se escuche en el Senado todas las reivindicaciones y las demandas de todos los sevillanos. Es que es así, yo creo que el Senado, para el ciudadano, tiene mucho nombre, pero realmente no sabe cuáles son las decisiones importantes que se toman en la Cámara Alta. Imaginaros que una ley no puede seguir su curso y no se aprueba en el Senado. Tiene una importancia extraordinaria. Y luego, pues, lógicamente, el trabajo dentro del Senado. Hay comisiones desde el ámbito territorial, desde el ámbito fiscal, del ámbito también de representación internacional. Es decir, hay muchas comisiones, como todos los órganos, como en el Parlamento, donde en esas comisiones se hacen grupos de trabajo y se trabaja, en este caso, pues por una provincia o se trabaja dentro del ámbito de un grupo económico. Es decir, el Senado hace un trabajo extraordinario. Siempre, vuelvo a repetirlo, que esté dirigido, que alguien lo exija, tener en cuenta que el Senado, aparte, una vez al mes, el Gobierno de la Nación va al Senado y fiscaliza al propio Gobierno. Es decir, ojo que el Senado tiene más capacidad de lo que los ciudadanos piensan y mucha importancia en el transcurrir legislativo de un país. Además de ser candidato al Senado, también eres el actual alcalde de Carmona. Juan, ¿cómo se plantea esto de compatibilizar ambas tareas? Pues mira, yo desde el año 2011, como sabéis, estoy de alcalde de Carmona. Nadie es contrario ni sospechoso de nuestra relación o mi relación con el presidente de la Junta. Tenemos una relación de amistades desde hace mucho tiempo. Hemos llevado un proyecto paralelo y hemos ayudado mucho a los alcaldes en su trayectoria hasta llegar a presidente. Él me ha ofrecido en varias ocasiones irme al Gobierno y yo siempre he dicho una cosa, mientras que los carmonenses quieran que yo esté en Carmona, estaré en Carmona. Para mí me parece un respeto extraordinario cuando un pueblo deposita la confianza en un proyecto político. Por tanto, el único puesto, entre comillas, que puede ser compatible con mi trabajo como alcalde es el Senado. Lo hablábamos antes, ¿no? El Senado, bueno, tienes que ir cada ocho o nueve días, estar tres o cuatro días. Eso no significa que no trabajes. Significa que son los plenos, que luego las comisiones tú puedes trabajar también desde el propio ayuntamiento, ¿no? Porque hacemos mucho trabajo a través, bueno, ya sabemos todo que hoy las videoconferencias están al orden del día, ¿no? Por tanto, me siento capaz de... Los que estamos acostumbrados a trabajar 18, 19 horas todos los días, siempre se puede compaginar. Es verdad que tendría que hacer un esfuerzo en tiempo y también un esfuerzo en trabajo, pero bueno, yo estoy muy ilusionado y como dije al principio, eso lo puede todo. Y además me parece también que por primera vez en la historia, Carmona, a través de su alcalde, sea Juan, Pepe o María, da igual el nombre, el alcalde de los carmonenses va a estar representado en el Senado por primera vez en la historia. Eso también es un hito importante y un reto y una ilusión para mí. Cuarta vez, revalidando alcaldía y esta vez también con mayoría absoluta, pero no sé, creo que también incrementando el número de votos también. Hemos subido dos concejales más, teníamos 13 sobre 21 y esta vez hemos llegado ya casi a más de 9.000... ¿Cuál es el secreto, Juan? El trabajo. Y algo muy importante y lo estoy repitiendo mucho estos días, la credibilidad. La gente para que está anestesiada, parece que ya no nos importa que un político mienta todos los días y no pase nada. Y yo para mí eso es sagrado, o sea, la gente que nos hemos criado los pueblos, yo me acuerdo que mi padre me decía siempre, tú tienes que ser, intentar siempre una buena persona, intentar en lo que te ocupes en la vida ser el mejor, pero sobre todo ser buena persona y siempre que tu palabra se cumpla, ¿no? Eso, la mayoría de la gente que me está escuchando, que somos de Sevilla, ¿no? Porque Sevilla no deja de ser un pueblo grande y de los pueblos límites de la provincia, lo hemos escuchado muchas veces. Nuestros padres nos han educado en el respeto, sobre todo en la admiración hacia aquellas personas que han conseguido el éxito. Entonces yo en Carmona siempre, lo único que le he pedido siempre a mis compañeros, lo que se prometa o comprometa con la ciudadanía hay que cumplirlo. Ahí están mis campañas electorales y mis programas. Yo nunca he sido muy ambicioso en los programas electorales porque no quería, porque el papel lo puede todo, ¿no? Y eso al final es un engaño a la ciudadanía. Por lo tanto, uno de los secretos, aparte del trabajo, el sacrificio, la lealtad, es no mentir a los ciudadanos. Eso para mí es un secreto. Yo cuando he propuesto, me acuerdo en estas elecciones anteriores, que le prometí a la variedad de Guadajoz que íbamos a hacer un pabellón que no tenían, la gente se reía, me decía, oye, un pabellón, un millón y medio de euros se va a gastar Guadajo en una barriada que es una pedanía. Bueno, pues hace cuatro meses le inauguramos el pabellón antes de la elección. O sea, hay que cumplir con las personas y eso es lo que hoy España, un poco anestesiada, está soportando de mentira tras mentira y yo creo que el pueblo no se merece eso. Yo creo que tiene que variar en algún momento esa... Debe, debe. Porque hemos entrado en una vorágine tan sumamente destructiva. Y además hay una cosa que, mira, es muy particular. Yo cuando hablaba con Juanma Moreno, que es el artífice del cambio de Andalucía estos cinco años, siempre él ha sido una persona muy humilde, siempre se ha rodeado de los alcaldes que habíamos ganado en ciudades o pueblos que nunca había ganado el Partido Popular, caso de Carmona, ¿no? Siempre ha sido un feudo del Partido Socialista después de Izquierda Unida y ellos, él siempre nos preguntaba, yo le decía, Juanma, el día que seas alcalde, intenta ser alcalde ante que presidente de los andaluces. Y él ha hecho un trabajo que han hecho como alcalde, ha ido a los pueblos, ha estado cercano, que la gente lo toque, ha escuchado a la ciudadanía, ha cumplido con lo que se ha cumplido, es decir, ha sido de alcalde, ¿no? Eso que decían antes los pueblos, bueno, en los pueblos ya hemos superado, ya no se vota la sigla, se vota la persona, es verdad. Pero hemos dado ese paso también en la comunidad autónoma. La gente ya ha votado a Juanma Moreno, porque al final no se trata de siglas, se trata de buenos o malos historias. Eso sí se ha roto en Andalucía. Se trata de buenas o malas personas, se trata de gente que no mienta a los ciudadanos, es decir, y eso yo creo que Alberto va a hacer lo mismo que Juanma. Alberto tiene ese perfil de persona cercana, tiene ese perfil de cumplir con lo que promete, tiene ese perfil de buena persona. Él lo ha dicho, ¿no? En las entrevistas que su padre también le decía que tenía que ser serio. Ese es el tipo de político que hoy necesita la sociedad, gestores y buenas personas, si no se trata de ideología. Estamos ya en el siglo XXI, yo cuando veo los discursos ahora de las extremas, tanto de la derecha como de la izquierda, hablar de esas barbaridades, por favor, que hoy lo que tenemos que hacer es buscar lo que nos une, más que lo que nos separa, y no hablar de intereses políticos o partidistas, que si pacto con este, que si pacto con el otro. El otro día hice una cosa, que yo la cumplí en Carmona. Yo la primera que me presenté, sacamos seis concejales, Izquierda sacó cinco, y como Izquierda había estado gobernando con el PP, el anterior, a mí me ofrecieron ser alcalde. Y yo renuncié porque durante la campaña había dicho que iba a respetar la lista más votada. Y lo cumplí. Porque a los ciudadanos no se le puede engañar. Alberto el otro día en el debate se lo puso a lo alto de la mesa Pedro Sánchez y dijo, oye, ¿no queréis que pactemos? Si ganas tú, gobiernas tú, yo te apoyo y si gobierno yo, tú me apoyas. Eso es lo que los ciudadanos quieren. Pero claro, hay un partido que sabe que va a perder las elecciones y que lo que está ahora mismo es buscando, como él dice, escaño hasta debajo de las piedras, para volver otra vez a gobernar sin haber ganado una elección. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Y los españoles nos tenemos que dar esa necesidad, no decir, oye, que gobierne la lista más votada. Si gana Pedro Sánchez, pues que gobierne Pedro Sánchez. Y los demás partidos, bueno, Feijóo ya se lo ha dicho, que si él gana, él no va a gobernar. Porque además, yo os lo digo la verdad, a mí no se me ocurriría gobernar una ciudad perdiendo unas elecciones. Porque lo considero falta de dignidad, de honestidad política. Además, de respeto a los ciudadanos, si los ciudadanos han elegido a otro proyecto político, a los ciudadanos hay que aplaudirlos. Los ciudadanos no son sabios cuando nos votan a nosotros y tontos cuando votan a los otros. Los ciudadanos son muy listos. Hay que respetar la voluntad del pueblo. Ese es el secreto de lo que hablábamos antes de unas elecciones municipales, que yo la extrapoló también a las nacionales. Y creo que se puede conseguir que esa perspectiva de los ciudadanos vean en el presidente, en el partido que sea, en este caso, lógicamente, de Alberto Uñez Fijó, que vean a esa persona de referente que no les va a engañar, que se va a dejar la piel por cambiar el rumbo de España. Y que además, es que España, tenemos como Andalucía unos recursos tan maravillosos. Somos el mejor país del mundo. ¿Por qué tenemos que estar a la cola de casi todos? ¿Qué pasaba en Andalucía? Hace cinco años estábamos en la cola de casi todas las estadísticas. Hoy estamos liderando la empleabilidad, liderando las exportaciones internacionales, liderando la formación profesora. Es decir, esto no cae del cielo. Estos son de gente que se han puesto a trabajar. Y Juan Mamonero, os puedo asegurar que es una persona con muchísimas disciplinas, tiene un equipo de gente que los coordina perfectamente, que les exige trabajo, que les exige humildad y los resultados se ven. Juan, ¿crees que se le da hoy día suficiente importancia a la política local? Ni se le da importancia ni se valora lo que cobra un político. Yo este tema siempre lo he sacado a colación, porque no me da vergüenza decirlo. Muchas veces los políticos intentamos de ocultar. Oye, es que un político gana. Vamos a ver, mira, yo era empresario. Yo siempre hablo de mí, de mi ejemplo. Yo era empresario, tenía tres empresas cuando traen políticas. Y fíjate tú que en un pleno, el portado de Izquierda me dijo, es que los políticos cuando entramos en un ayuntamiento debería de ganar lo que ganaba antes. Y yo le dije, él digo, pues mira, yo ganaba antes un millón de pesetas al mes. Y ahora gano 2.500 euros. Es decir, la política tiene que estar bien pagada, porque hay gente muy bien preparada que no viene a la política, primero, porque no está bien pagada. Segundo, porque dar un paso a la política, está en los medios de comunicación, ya no sabes si sales con un amigo o si sales con una amiga, ¿qué van a decir? Si estás tomando una cerveza en una mañana, que es que bebes, si no vas, que es que no eres cerca de los ciudadanos. Es decir, es una exposición que, por lo tanto, a mí me merece un respeto tan enorme de que una persona con su familia o sin familia decida dedicar su tiempo a mejorar la vida de los demás, me parece algo maravilloso. Además, yo siempre lo digo, yo soy bastante mejor persona ahora que antes de entrar en política. Y voy a decir por qué. Todo, y te lo digo desde mi humildad, ¿no? Yo era un buen empresario con éxito y ganaba mucho dinero y he tenido muy buenas relaciones a todos los niveles, pues la gente de Carmola lo sabe, ¿no? Toreros, futbolistas, amigos míos, gente importante, entre comillas, pero amigos míos, ¿no? Pero en esa etapa de mi vida todos tenemos ese ego, ¿no? Un poco de vocentrista, vanidoso, de que eres el mejor, oye, que si no te regalan nada por tu salto te enfadas o que si no se acuerdan de tu cumpleaños. Bueno, pues yo desde que estoy en política soy todo lo contrario. He aprendido a ser feliz, ayudar a los demás, regalando a los demás, atendiendo a personas mayores, atendiendo a los niños. Es decir, he cambiado de persona, porque la política es eso. La política es ser servidor público. Ahí es donde está la clave de todo. Hay gente que viene a la política a servirse, porque la política lleva inherente el poder. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero si la interpretas y la valoras y el beneficio que tú tienes es un beneficio sano, personal, de ayudar a los demás, se convierte en algo maravilloso, te convierte en un servidor público y luego, pues cuando llegan las elecciones, pues la gente te premia, ¿no? ¿Y cómo es importante formar un equipo de trabajo que respalde esa gestión, que respalde al alcalde? Hombre, como todos los equipos son fundamentales. Si nos lo llamamos al trenero deportivo, un entrenador es importante en un club o un presidente, pero si los futbolistas no corren, pues la verdad que no se ganan los partidos. El éxito es un éxito siempre de todos. Lamentablemente en política el fracaso solo es del líder. Cuando uno toma decisiones, el liderazgo es eso, es tomar decisiones. Muchas veces planteas un problema, escuchas a tus compañeros, pero finalmente el que toma la decisión eres tú. Y tú eres el que llevas a ese grupo por un camino. Lo puedes llevar al éxito o al fracaso, ¿no? El tiempo y la continuidad, lógicamente, te pone en tu sitio, ¿no? Pero es verdad que no es fácil. Por tanto, tienes que tener gente de un perfil muy parecido al tuyo. ¿Por qué? Porque si no sería siempre una contradicción o una confrontación entre los próximos. Entonces, a la hora de hacer un equipo, yo personalmente, cuando vamos a unas listas electorales, no solamente miro la preparación de una persona. Una persona puede tener dos carreras, tres másteres, pero si tiene un carácter difícil, si no es una persona que aporte al equipo, si no es una persona que sea humilde, no tiene sitio en mi equipo. Hay personas que tienen menos formación académica, pero tienen una gran bondad, son gente que además unen. En todos los grupos siempre hay personas que tienden a que, como se debe decir, el rebaño esté siempre más junto, ¿no? Tan válido es una persona bien preparada como una persona que sea capaz de unir, ¿no? Y en ese perfil yo me siento un privilegiado porque soy de los pocos alcaldes que durante 12 años prácticamente tengo el mismo equipo, más los que vienen, salvo dos personas, pues que están ahora mismo en el gobierno andaluz. Pero mantengo el mismo equipo y personas que llevan desde que empecé, con la misma delegación y eso para mí también es un éxito, porque al final hemos creado una familia. De hecho, a mí me dicen papá muchas veces en las reuniones, ¿sabes? En plan de bromas ya viene papá riñendo, ¿no? Pero bueno, eso es bonito y sin duda el éxito es de todos. Juan, ¿cómo valoras la evolución de Carmona en estos últimos 12 años? Hombre, no está bien que yo lo diga. Sí te puedo decir los hechos, ¿no? Dicen que datos matan relatos, ¿no? Cuando la oposición te dice que estamos igual. Pues mira, cuando entramos en Carmona, Carmona tenía una deuda, una deuda de 20 millones de euros. Tenía una tasa de paro en torno al 29, al 30%. Tenía una tasa de paro juvenil en torno al 38%. Teníamos dos polígonos parados, pues absolutamente una inactividad. Bueno, pues hemos trabajado y hoy Carmona es de los pocos ayuntamientos en España que tiene deuda cero, no deuda viva programada en banco, deuda cero. Tenemos un remanente de tesorería superior a los 50 millones de euros. Somos uno de los ayuntamientos con más recursos económicos. Hemos bajado 11 puntos todo esto con una pandemia por medio, con una crisis económica. Hemos bajado casi 11 puntos la tasa del paro. Estamos ahora mismo en torno al 16%. Somos la segunda ciudad de toda la provincia después de la cabina del Palense con más visitas turísticas. Nos convertimos este año, en el 2023, en la ciudad de toda Europa donde más energía limpia se va a producir. Es decir, hemos andado un camino muy, muy importante. Estamos también en un proyecto ilusionante como es el expediente para que la UNESCO nos declare como patrimonio mundial. Ya está el expediente en Madrid, que también ya le he trasladado a Feijóo, que es una de las cosas que no se le puede olvidar. Es que nos dé un empujoncito a los carmoneses en ese expediente. En el ámbito cultural y deportivo, el año pasado, por ejemplo, en Educación hemos recibido el premio Educación por segunda vez. En fin, yo creo que llevamos una trayectoria... Pero yo siempre lo digo, ¿eh? Tengo un lema, que también soy de los pocos políticos que nunca ha cambiado su lema en la campaña electoral. Sigo con el mismo. Juntos hacemos carmona. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de los ciudadanos es imposible. Por ejemplo, nosotros en el tema turístico. Venían otro día los datos, ¿no? Este trimestre hemos vuelto a superar el turismo en un 21% de la mayor cifra histórica. ¿Eso por qué? Y fíjese que yo demanda hasta más conexión con Carmona, que creo que puede mejorar eso. Claro. Una de las competencias que hemos pedido es, por ejemplo, el tren de cercanía. Exactamente. Porque podríamos vertebrar nosólogamente toda la comarca de Los Alcores, Carmona, Viso, Merida de Alcalá, entrando en la línea 5 del metro, fin. Creo que sería necesario. Exactamente. Pero, por ejemplo, el turismo. El turismo no crece porque un alcalde se ha movido. El turismo crece porque hacemos una mesa de turismo, nos sentamos con los agentes turísticos, todos tienen, la mayoría tienen la Q de calidad, que es una de las cosas que los turos operadores. Hemos formado a las empresas para que eso sea así. Atendemos las demandas de los hoteles, de los restaurantes. Es decir, esto no funciona por un polio. El político, yo que he sido empresario y político, lo único que podemos hacer es ayudar a que los demás creen empleo. Yo cuando me reúne muchas veces, el otro día nos reuníamos con Juan Bravo, la mayor de las veces siempre hay una frase de los empresarios. No nos pongáis trabas. Ni siquiera te piden ayuda, ni económica, ni de ninguna manera así, sino que los dejes. Que muchas veces en política hacer algo mal es judicial para los empresarios. Entonces, el éxito, igual que antes hablaba del equipo, es también de los ciudadanos, de los carmonenses. Se han mentalizado, es como, por ejemplo, el ámbito también de educación, el tema universitario. Carmona se ha consolidado en la universidad universitaria. Tenemos a la UPO en Carmona, al curso de verano. Tenemos también el aula de la experiencia y las conferencias magistrales de la Universidad de Sevilla. Y hace muy poquito tiempo firmó un convenio también con la UNED. Carmona está consolidada en la universidad universitaria. Y eso significa, por ejemplo, que ahora en verano, desde junio hasta agosto, pasen más de 1.500 alumnos por Carmona y más de 300 docentes de toda España. Incluso, Juan, hace muy poquito, nuestro compañero Manu Lampre estuvo en la magna mariana que se produjo allí en Carmona. Que eso también fue hace nada, hace días. Y tuvo un reclamo impresionante también. Fijaros lo importante de toda España y de toda Andalucía. Y además, agradezco muchísimo porque las personas que no me conocen en las redes sociales me han felicitado por la organización. Bueno, eso es la respuesta también de un pueblo a través del consejo de hermandades, de las hermandades. Pero estaba todo el mundo expectante. Cómo se organiza una magna en una fecha como era el 1 de julio, la calor. En fin, estamos todos un poquito preocupados. Bueno, pues fue una organización de 10. Y lo digo sin falsa modestia. Lo digo porque todo el mundo trabajó desde la policía, protección civil, guardia civil, a las hermandades, a los costaleros. Salió todo perfecto. Eso es promocionar también la ciudad a través de algo que no deja de ser para muchos un acto absolutamente religioso. Yo soy creyente y soy cofrade, pero también es verdad que hay mucha gente que lo ve desde el ámbito también cultural o patrimonial. Carmona tiene en imaginería y en enseres un verdadero patrimonio. De hecho, el palio más antiguo de Andalucía está de nuestro padre, de cinco varales. Hay cosas maravillosas. Pero si a eso le unes la seriedad, la responsabilidad de una organización que la hemos mimado durante, créeme, hubo muchas reuniones para que todo saliera como salió. Pero no deja de ser un atractivo y una promoción de la propia ciudad. Lo cierto es que Manu Lampre, nuestro compañero, decía eso. La organización y Manu es súper mega exigente para esas cosas y lo mira absolutamente. He visto sus comentarios y además le he dado las gracias porque además sabe muchísimo, ¿no? Y cuando ha sacado, por ejemplo, ese manto de la Virgen de Santiago, que está abordado a mano desde el siglo 1500. Bueno, la verdad es que son cosas maravillosas y que alguien tan entendido como él y tan respetado en el mundo cofrade que haga esos comentarios, la verdad que es de agradecer. Totalmente. Pues Juan, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Nos tenemos que marchar ya, Anabel. Nos tenemos que marchar a publicidad en este caso. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Es un placer. Os deseo muchísima suerte en este nuevo edificio y lo único que puedo decir es que en Carmona tenéis vuestra casa. Y agradeceros. Yo siempre lo digo cada vez que me atiendo, yo siempre estoy disponible. Eso lo saben todos los periodistas y otros medios de comunicación. Mi teléfono siempre está disponible porque entiendo que vuestro trabajo es fundamental, es importantísimo. Y muchas veces el éxito o el fracaso de una actividad como la magna o como cualquier actividad cultural, vuestra participación y vuestra exposición pública es fundamental para todos los pueblos de la provincia. Pues nosotros sí que también se lo agradecemos. La cercanía siempre. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos tenemos que marchar. Nada, cuatro minutitos, estamos en publicidad y a la vuelta más cosas por aquí, por Sevilla TV. No se vayan. Y ya saben que sí forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom. Y si se traen a un amigo o una amiga con nosotros, podrán disfrutar de un descuento de 50 euros en su tarifa anual. Y también, si lo desean, podrán elegir entre los regalos que aparecen en el QR que tienen en pantalla. O si lo prefieren, entrando a la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan, se vienen con nosotros y disfrutan de ese descuento. Y nosotros vamos a seguir. Anabel Rincón, tenemos que irnos a comer, ¿no? Hoy sí he ido a comer, Manolo. Mira, mira, es que no quería, digo, ni siquiera voy a sonreír, pero es que es inevitable. Pero es inevitable, Manolo, porque hoy hemos estado en el restaurante Macaroni. Porque, Manolo, te tengo que decir que está considerada como una de las mejores pizzas del mundo. Y está aquí en Sevilla, en pleno centro de Sevilla. Y, por supuesto, ahí hemos estado nosotros para conocer, pues, cómo se hacen esas pizzas que son ahora mismo, pues, las mejores del mundo. Y es un restaurante auténtico, auténtico italiano. Así que vamos a ver. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el restaurante Macaroni, donde sus pizzas están consideradas como una de las mejores del mundo. Y vamos a conocer este restaurante de la mano de su director comercial. Y, en este caso, está ya por aquí, David. Muy buena. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Todo bien, todo perfecto. Bueno, David, ¿qué podemos encontrar en este restaurante? Porque, aparte de las pizzas, que ya sabemos que sois uno de los restaurantes más mejores del mundo en cuanto a pizzas, podemos encontrar aún muchas más cosas, ¿verdad? Sí, nosotros prácticamente utilizamos todos los productos italianos, importados directamente de Italia. Tenemos pasta fresca que hacemos nosotros y, nada, antipasti también, que serían los entrantes, muchas chasinas italianas que vienen directamente de fábrica italiana, los postres, el tiramisú, la panna cotta, tenemos un poquito de todo. Italia, transportada aquí en Sevilla. ¿Cuál es la historia, David, de este restaurante? ¿Cuándo se abrió? Este restaurante se abrió hace más de 20 años, ¿vale? Son unos dueños, los dueños son italianos y también sevillanos en el medio de la sociedad y son italianos que se vinieron aquí en Sevilla y empezaron este proyecto y después de esto lo ampliaron, ¿no? Tienen más de, tienen ocho restaurantes ahora aquí en Sevilla. No todos italianos, también son restaurantes veganos, ecológicos, tiene también restaurantes mediterráneos, como por ejemplo en el Gusto aquí en Calle Alemane o el Pecholino que trabaja con pescado, hacen también paella. Y lo último que han abierto está en la Alameda también, solo pizzería, se llama Farina 23 también y hacen distintas tipologías de masa y de pizza. Eso te iba a decir, ¿cómo se coordinan tantísimos restaurantes? Porque ocho restaurantes solamente en Sevilla es complicado, hay que tener un buen equipo para eso. Bastante, bastante complicado la verdad, pero sí, tenemos buenos equipos, entonces podemos llevarlo. ¿Cuántas personas pueden trabajar aquí en el Maqueroni? Aquí en Maqueroni en total entre cocina y sala son diez personas más o menos, son solo aquí en el Maqueroni. Pero yo creo que la especialidad está porque tenemos al maestro Pizzeros, ¿no? Explícame un poquito eso. Sí, nosotros tenemos al maestro Pizzeros que viene de Caserta, cerca de Nápoles y es uno de los mejores Pizzeros de Italia y hace una masa, tiene su técnica y tenemos la suerte de tenerlo aquí nosotros en nuestro equipo. Bueno, pues vamos a conocer a Antonio, ¿no? Porque yo estoy deseando conocer a este maestro Pizzeros que además creo que no habla mucho español, ¿verdad Antonio? ¿Un poquito? Un poquito, un poquito. Habla español un poquito. Bueno, pero David está aquí y nos va a hacer de traductor con lo que quieras decir. ¿Cuál es el secreto para ser considerada una de las mejores pizzas del mundo? Allora, la hidratación. All'interno de la nuestra pasta, del nuestro impasto, hay el 86% de agua. Entonces, el secreto está en la hidratación de la masa. Prácticamente nuestra masa lleva el 86% de agua dentro de nuestra masa. Creo que incluso tenéis hasta un laboratorio, ¿no? Donde desarrolláis todas las masas de las pizzas que se reparten en los diferentes restaurantes de aquí de Sevilla. Sí, tenemos un laboratorio donde elaboramos la pasta por cuatro restaurantes. Tres restaurantes pizzerías y uno completamente pizzerías. Sí, tenemos el laboratorio donde se produce la masa para cuatro restaurantes. En el sentido, son tres restaurantes que tienen también cocina y una solo pizzería de lo que te hablaba antes, Farina 23. Pues vamos a ver, Antonio, cómo se elaboran las pizzas, ¿no? ¿Dónde está el secreto de esta pizza, una de las mejores pizzas del mundo? Bueno, ahora te vamos a ver cómo hacemos una pizza para ti, una margarita, la clásica. Te vamos a ver cuánto es leggero el nuestro impasto. Una giusta fermentación, una giusta hidratación y una giusta cottura nos da la posibilidad de tener la giusta experiencia para el cliente. Que ahora mismo va a preparar una pizza clásica, la margarita y lo va a hacer en la manera más clásica posible. Y ahí verás cuánto es suave y la experiencia de comer una verdadera pizza italiana y napolitana. Pues venga, vamos a verlo. Vamos a ponernos por aquí al lado de Antonio para que podamos ver todo este proceso. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, tú ayudas también al maestro pizzeros, ¿no? Sí, aprendí de él porque él también nos ha enseñado a todos los pizzeros de aquí, de la empresa. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo, Antonio? Está extendiendo la pizza. Después yo la voy a escondir con productos de alta cualidad que vengan de Italia. Después la metemos en forno. Nada, ahora mismo está abriendo la masa, después le irá poniendo los ingredientes y como decía yo antes, son todo producto de Italia, desde la farina hasta la mozzarella. Ahora la vamos a extender, le vamos a poner los ingredientes, son todo completamente italianos y desde la mozzarella, al tomate y hasta la harina. Y esto supongo, Antonio, que tendrá algún secreto. ¿Cómo elaboras esta masa? Esta masa es toda una cuestión de técnica. Essendo así hidratada, nosotros tenemos una técnica específica de impasto que nos hace, tramite la maturación, un impasto bastante tenace y leggero. Sí, el secreto, como decíamos antes, está en la técnica de hacer la masa. Como llevan mucha hidratación, entonces hay que tener mucha técnica en hacerla. Y esta hidratación consigue hacer la pizza más suave y más ligera, más digerible. Y Antonio, ahora una vez que le añades los ingredientes, yo te quería preguntar, porque tienes un ayudante que se llama Jorge, y es que tú también das cursos de formación, ¿no?, para aprender a hacer estas pizzas. Sí, entonces, yo lo he hecho cuatro años hace, para formar, para propor al interno del grupo GMI el mío impasto. Yo he formado un poco de chicos. Sí, él llegó aquí hace cuatro años, entró en la empresa como formador, ¿no?, como formador de los pizzeros. Y llegó aquí con su técnica y hemos visto prácticamente que la pizza así estaba buena. Y nada, se queda aquí, viene de una vez en cuando, se pasa dos semanas aquí con los pizzeros, le renueva la técnica, vuelve a controlar y para que todo sea perfecto, ¿no?, para que todo salga bien. Antonio, ¿cuántos años llevas dedicado a la elaboración de las pizzas? Yo tengo más de 15 años, he comenzado con los grandes lluevitas, entonces con los panes, hice lo chef a domicilio y luego me he acercado a los impastos de la pizza. Recuerden que la pizza es la hija del pan. Bueno, él empezó hace 15 años y trabajaba con los grandes lluevitas, si llaman en Italia, ¿no?, que sería el panetón, no sé si, seguro lo suena. El pan, ¿no?, y nada, luego hacía también de chef a domicilio, iba en las casas para ser el chef y luego se dedicó a las pizzas. Las pizzas, como ha dicho él, es hija del pan, ¿no?, la misma filosofía. El horno vemos que desde aquí la gente que está en sus casas no puede verlo, pero yo que estoy aquí, si lo puedo apreciar, el horno está a alta temperatura. ¿A qué temperatura tenemos que tener el horno para que salga la pizza debidamente? Allora, visto que tenemos una hidratación así alta, tenemos un horno con una temperatura de 380 grados, más o menos, para hacerlo asciugar, para hacer en modo que el agua se evapore completamente al interior de la masa. Como tenemos, el horno está más o menos en 380 grados, hace falta esta temperatura tan alta, como usamos una masa de alta hidratación, necesitamos que se seque la masa, ¿no?, que se seque, que se seque, que pierda humedad, entonces necesitamos alta temperatura. ¿Y cuántos minutos la tenemos que dejar la pizza ahí dentro para que esté perfecta? Un minuto y mezzo, più o meno. ¿Un minuto solamente? Sí, un minuto, un minuto y mezzo. Bueno, pues vamos, ya va a estar prácticamente lista, ¿no?, la pizza. Cuasi. A ti te encanta la cocina, ¿no? Sí, me encanta. Antonio es una persona también muy peculiar, ¿verdad, David? Sí, por eso lo tenemos. Y muy divertido, yo en el tiempo que he estado aquí, la verdad es que es bastante divertido estar con Antonio, y también, hombre, el buen ambiente de trabajo que se crea entre los propios compañeros, que creo que también puede ser el secreto fundamental de que las pizzas salgan, pues como estamos viendo ahora mismo. Sí, es verdad, es verdad, necesitamos eso, ¿no?, en el equipo. Pues yo creo que con esta pintaza, pues vamos a probar esta pizza, ¿no? ¿Vamos a probarla o no, Antonio? ¿Y vas a aprender español o no? Sí, habla español muy bien, todo el día. Desde las 10 a las 10 y media. Desde las 10 a las 10 y media, habla español muy bien, muy bien. Pues venga, pues vamos a irnos con Antonio y David a probar esta fantástica pizza. Bueno, pues ya estamos en la mesa y tú vas a proceder a cortarla, ¿no? A ver, ¿cómo es un buen napolitano? ¿Con tijeras? ¿Con tijeras? ¿Con tijeras? Habla español muy bien, todo el día. Pues procede al corte de esta pizza que vamos a aprender a cortarla con tijeras. Aquí se usan... La rueda. La rueda, exactamente. No, pero hemos visto que habíamos un cornicón muy pronunciado. La tallamos con la fórbice, para evitar de rovinar la estructura. Como tenemos el cornicón, se llama, ¿no? El borde más alto y vacío, cortándola con la rueda, se va a estropear la estructura de la pizza. Entonces, mejor una tijera que una rueda. Una buena pizza tiene que tener siempre el borde tan alto. No, 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 no. Quello no hace de la pizza una buena pizza. Este es un estilo de pizza, se llama napoletana contemporánea. Entonces, tenemos un cornicón un poco más pronunciado y un impasto un poco más hidratado. Sí, esta es una pizza distinta, ¿no? En el sentido, el cornicón, el borde, así de grande, no es sinónimo de calidad, ¿vale? Esta es una pizza distinta, se llama contemporánea napoletana. ¿Ok? Un estilo de pizza que hace él y... Fíjate el grosor que tiene. Eso es. Pero prácticamente, por dentro se queda casi vacío. ¿Vale? Entonces, esto sí es sinónimo de calidad. Tener un borde lleno de masa no es sinónimo de calidad. Ese es el secreto, entonces, de las pizzas. Sí, sí. La fermentación, la verdad. Sego como decíamos antes, esto es el secreto. Bueno, pues nosotros vamos a probarla, pero antes de probarla me gustaría preguntarte, porque cualquier persona que quiera venir aquí al macaroni o a la oca de la yuliva, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. ¿Cuándo puede venir? ¿Qué días tenéis de cierre? Y sobre si tienen que reservar o no, ¿no? Nosotros prácticamente no tenemos día de cierre. Se puede reservar, si hay que reservar, en nuestra página web, en los locales, tenemos nuestra sección de reserva y se puede reservar ahí. Porque tenéis mucha gente. Sí, sí, bastante, bastante gente. Sí, siendo en el centro, en el pleno centro de Sevilla, mucha gente viene a vernos. Bueno, pues vamos a probarla antes de que se enfríe, ¿no? Bueno, prima de probarla, venga, a ver. Prima de probarla, hacemos un brindis. Cosí te ubriás aquí y dices que es buena. Antes de probarla, hacemos un brindis, así te emborrachas y dices que está buena. Pues un brindis por el macaroni y por la excelente pizza que vamos a probar ahora mismo para decirle, pues, a los telespectadores cómo está esta pizza que ha elaborado el maestro pisero Antonio. Venga, vamos a probarla. Vamos a probarla. Es complicado, ¿no? Tienes que tener técnica hasta en comerla. Es que yo no me he fijado cómo ustedes la enrolláis. Es que no me la habéis explicado, ¿eh? Yo me la he comido como se coma aquí en España. Sí, prácticamente siendo una masa, la pizza napolitana no es la pizza crujiente. Es una pizza blandita, ¿no? Entonces, si tú la coges, la porción así en la mano, se vuelve toda para abajo. Entonces, con el tenedor te ayuda y la pone por dentro y te la come con la mano. Pues ese es el truco que lo aplicaré de aquí en adelante. Hoy no lo he hecho en este reportaje, pero lo aplicaré, David. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos por habernos atendido. Y esperamos, pues, que sigáis elaborando estas magníficas pizzas. Y que vengan más por España y aprendan a hablar español. Ok. Habla español, muy bien. Pues muchísimas gracias, pues, para probar una de las mejores pizzas del mundo aquí en Sevilla. Solo tienen que venir hasta aquí, hasta el Maccheroni. Bueno, continuamos. Seguimos aquí en Sevilla TV. Vamos a hablar un poco de, bueno, pues, de esa otra provincia, que hay otra provincia también, dentro de Sevilla y la situación de los embalses, el agua, la sequía, el ahorro de agua que tenemos que hacer. Ese consumo responsable que tenemos que realizar cada uno en nuestra casa y lo vamos a hacer con Raúl Carrasco, director técnico de la empresa Aguas del Huesna. Muchísimas gracias por venir. Encantado de estar aquí. Un placer. Y lo decíamos, hay otra provincia. ¿Cómo está ahora mismo la situación en esa zona de Sevilla, con el consorcio de las aguas del Huesna? ¿Cómo nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues, ahora nos encontramos en una situación delicada. En el embalse del Huesna, que es donde tenemos la captación para los municipios que gestionamos, el volumen de agua embalsada es de 48,4 hectómetros cúbicos. Eso representa un 36% de la capacidad del embalse. Es el mínimo histórico, es el menor volumen registrado desde que existe el embalse. Según el plan de gestión de riesgo por sequía de aguas del Huesna, una vez que el volumen embalsado desciende por debajo de los 48 hectómetros cúbicos, cosa que va a ocurrir en dos, tres días, entramos en una situación que se denomina de alerta por sequía. Por lo tanto, es una situación, digamos, que preocupante. Es una situación que invita a lo que decía anteriormente, a ese consumo responsable del agua que tenemos que hacer absolutamente todos. Pues efectivamente, es una situación en la que a corto plazo no se prevén que se tenga que adoptar medidas restrictivas, pero sí que nos invita precisamente a eso, a un uso más racional, a un uso más responsable del agua. ¿Cómo nace Aguas del Huesna? ¿Cómo se crea? Aguas del Huesna se crea en el año 1994, precisamente a raíz de una sequía prolongada que estaba incidiendo de manera muy severa en la provincia de Sevilla y que trajo como consecuencia que había muchos pueblos que estaban sufriendo restricciones totales de agua con suministros en cisternas, por lo tanto, un grave problema de desabastecimiento. Para solventar esta situación, con la ayuda de la Diputación Provincial de Sevilla y también de la Junta de Andalucía, se realiza una obra, una compleja obra de ingeniería, con un presupuesto de 94 millones de euros, que básicamente consistía en realizar una captación desde el embalse del Huesna, una ETAP, es decir, una estación de tratamiento de agua potable próxima al embalse del Huesna, en el término municipal de Villanueva, de Río y Minas, y desde esta planta de tratamiento se ejecuta también una red de distribución en alta, es decir, unas conducciones de gran diámetro, que recorre la provincia de Norte a Sur, tiene una longitud aproximada de 320 kilómetros y que distribuye el agua desde la planta de tratamiento a cada uno de los pueblos que gestionamos en la provincia de Sevilla. Es una labor súper importante que es un poco desconocida también por el común de los vecinos y de los habitantes de Sevilla. Efectivamente es un poco desconocida, pero fue una obra de ingeniería dificultosa, de mucho importe económico y muy necesaria. Es una labor impresionante y muy importante. Exactamente. Yo es que, claro, supongo que la UNAR y todos los planteamientos, todas las perspectivas, todos los estudios, vuestra labor es muy complicada en el día a día y sobre todo teniendo en cuenta que al final dependéis de que llueva o no llueva. Nuestra labor es ciertamente complicada porque gestionamos 18 municipios. Muy complicada. Municipios muy distintos, con una problemática también muy distinta y efectivamente siempre supeditado a que llueva, porque al final el volumen del embalse va a depender después de que tengamos años buenos en lluvia o que tengamos años de sequía. ¿Cuántos municipios gestionáis? Pues gestionamos un total de 18 municipios. Eso suma una población aproximada de 250.000 habitantes y además están muy repartidos por la provincia. El área geográfica es muy extensa y muy dispersa. Fíjate que gestionamos pueblos desde la Sierra Norte de Sevilla, como son por ejemplo el Pedroso, el Madroño o el Real de la Jara, que este está ya lindando con la provincia de Badajoz. Y desde ahí hacia el sur gestionamos pueblos en La Vega, como son por ejemplo Cantillana, Brenes, Carmona, El Viso del Alcor. Y seguimos hacia el sur hasta la comarca del Bajo Guadalquivir, donde gestionamos pues Utrera, Los Palacios, Lebrija, El Cuervo, El Cuervo ya lindando con la provincia de Cádiz. Entonces, como le decía, puede decirse que vertebramos o atravesamos la provincia de norte a sur. Fíjese que cuando los medios de comunicación a lo mejor hablamos de prealerta y avisamos de la situación tan peligrosa en la que nos encontramos, quizás muchas veces, bueno, esta gente exagera, no es tanto, no sé, como que no echan cuenta. O sea, viniendo de usted, de un técnico, de un experto, espero que seamos un poquito más responsables porque el concepto prealerta es real, ¿no? El concepto prealerta es real y el concepto de alerta, que es el que nos vamos a encontrar, como le digo, en dos, tres días, pues también es real, claro está. ¿Qué significa el concepto de alerta? Pues, en esencia significa que estamos en una situación en donde ya sí existe un riesgo cierto de que se produzca desabastecimiento. No quiere decir, ni mucho menos, que sea inminente ni que necesariamente se tenga que producir. Yo dependerá, claro está, de la climatología que tengamos. Si el próximo invierno tenemos la suerte de que sea un invierno lluvioso y nos permita recuperar los niveles de los embarses, pues pasaremos a los niveles de normalidad y podremos respirar con tranquilidad. Pero, por el contrario, si la sequía que sufrimos ahora se prolonga también para el próximo invierno, la situación empeorará. Y es verdad que se puede llegar a esa situación de que tengamos problemas de desabastecimiento. Pero sí le digo, por no crear una alarma tan poco necesaria, que en el sistema UESNA, con el volumen de reserva que tenemos actualmente, el suministro está garantizado para los próximos meses. No tenemos un riesgo inminente, un riesgo a corto plazo de que se produzca desabastecimiento. Lo cual no quita que, claro está, es una situación preocupante y tenemos que empezar ya a tomar medidas de ahorro para que esa situación crítica que sería el desabastecimiento no llegue a producirse. Decíamos anteriormente la complejidad, la dificultad de los planes de los estudios y la gestión, porque, claro, el consumo de agua también es muy relativo, ¿no? No sé si habrá una media estipulada o tenéis estudios. Pues le digo, en el Consorcio de Aguas del Werner, nuestra población abastecida, estamos en un consumo de 96 litros habitante y día. Lo cual es una cifra muy buena, de la que debemos sentir todos satisfechos. Pero claro, no he oído. Porque tengo una referencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene como objetivo para la cuenca un consumo de 120 litros habitante y día. Nosotros, como le digo, estamos en 96, por tanto, muy por debajo de esa cifra. Lo cual, indudablemente, se debe a que nuestros usuarios son conocedores y conscientes de que el agua es un bien preciado, pero también escaso, y en consecuencia hacen un uso responsable y un uso racional de este recurso tan limitado. Bueno, también habla muy bien de vosotros, en el sentido de que habéis conseguido concienciar a la población de ese uso más reducido. Intentamos, por supuesto, que la población sea consciente y que actúe en consecuencia. Pero a la vista está de que la ciudadanía, pues eso es consciente, y adopta medidas de ahorro del agua y hace un uso muy responsable de ello. Bueno, cuando pasemos, si vamos a pasar en dos o tres días a nivel de alerta, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pues desde ya estamos realizando campañas de información a la ciudadanía, de concienciación, para que no se nos olvide el problema, para que todos seamos conocedores de la sequía que tenemos y de que debemos de actuar en consecuencia con medidas de ahorro. Por otro lado, también estamos instando a los ayuntamientos de que, por la parte que les toca, pues también adopten esas medidas de ahorro. Por ejemplo, lo que sería el riego de parques y jardines. Eso es algo que debe reducirse al mínimo indispensable, al mínimo vital que tengan las plantas. Y, por supuesto, esos riegos deben realizarse en horario nocturno, nunca durante las horas de sol. Y, por supuesto, siempre también con sistemas de riego que sean eficientes. Puede ser, por ejemplo, riego por goteo. Nunca con un riego tradicional a manta, que supone un consumo excesivo de agua. Las piscinas municipales, pues también tenemos que incidir en ellas. Solo deben permanecer en funcionamiento aquellas piscinas que ya estén llenas y que, además, dispongan de un sistema de recirculación de agua. De esta forma, sí que es necesaria una pequeña reposición diaria, pero es un consumo plenamente admisible. La limpieza viaria, la limpieza de las calles, debe evitarse también realizarlo con el método tradicional de baldeo con manguera a presión, que puede ser eficaz, pero, desde luego, desde el punto de vista del consumo de agua, no es eficiente. Un derroche de agua. Es preferible hacerlo con barredoras, que son máquinas que prácticamente no tienen consumo de agua. En definitiva, son una serie de medidas que ya se están adoptando y que, desde luego, consiguen un importante ahorro de agua. Y, sobre todo, ese tipo de medidas que también las toma bien, indispensablemente, el ciudadano, que es, sin duda alguna, el que tiene que echar ahora una mano. Por supuesto, el ciudadano también tiene que colaborar. Todos los usuarios tenemos que colaborar. Y el ciudadano debe también adoptar medidas. Son pequeñas medidas. Son sencillas, simples, fáciles de aplicar y que no supone gran esfuerzo para el ciudadano. En la página web de Agua del Buenio podemos ver muchos de estos consejos, muy simples y muy sencillos de aplicar, pero que nos permiten ahorros de agua muy significativos. Son medidas, yo creo, que conocidas por todos. Por ejemplo, ducharse en vez de bañarse. Una ducha de 10 minutos debe ser suficiente para una correcta higiene personal. Y menos, y menos. Y menos, incluso. El uso de los electrodomésticos. Vamos a procurar utilizar electrodomésticos que sean más eficientes, que nos permitan un ahorro de energía, pero también de agua. Y, por supuesto, utilizarlo a plena capacidad. Empezaremos en lavaplatos cuando esté lleno y la lavadora cuando esté completa. Vamos a también intentar no dejar los grifos abiertos cuando no sea indispensable. Si nos estamos lavando los dientes, nos estamos afitando, estamos fregando los platos, no dejemos al grifo correr todo ese tiempo, sino solo cuando sea estrictamente necesario. Y una cosa muy importante que a veces se nos olvida, esas pequeñas fugas que tenemos en las instalaciones domésticas, ese grifo que gotea, esa cisterna que tiene un chorrito, parecen consumos pequeños, pero hay que tener en cuenta que se están produciendo de forma permanente, las 24 horas del día. Con lo cual, al final, sí que supone un consumo de agua importante. Bueno, pues todas estas medidas, que planteadas individualmente, parecen que no pueden tener mucha repercusión, pero si las unimos todas, si las practicamos todas ellas y las mantenemos en el tiempo y las hacemos una práctica habitual, desde luego que sí consigue ahorros significativos de agua. Y bueno, y también un ahorro para nuestro bolsillo, o sea, la factura también se va a reducir. Que también es importante. También es importante. Raúl Carrasco, el director técnico de Aguas del Güernas, muchísimas gracias por venir, darnos estos consejos, y sobre todo ayudarnos también a esa concienciación que tenemos que tener absolutamente todos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos, nos marchamos ya del programa de hoy, el penúltimo de la temporada, así que les invito a que mañana nos acompañen a partir de las 6 de la tarde, porque será ya el último programa de la temporada. Reciban un cordial saludo y pasen una muy buena tarde. Hasta luego. Reciban un cordial saludo y pasen una muy buena tarde.